¿Qué tal familia? Estamos aquí nuevamente listos para estar recibiendo la Palabra de Dios. Y ¿sabes una cosa? Hoy tenemos una predicación que es muy especial porque se trata de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto, como tú sabes, es verdaderamente indispensable en la fe del cristiano. Y vamos a estar conociendo y viendo cómo nuestro Señor Dios está listo para estar atestiguando la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y también vemos cómo provee la oportunidad para que los discípulos de Jesús, que deben ser los principales de atestiguar, por eso son los testigos de Jesucristo. Y ¿sabes una cosa? Ellos también van a poder atestiguar esta resurrección de Jesús. Así como veremos a aquellos que tratan de impedir, ¿verdad? Pero lo hacen de una manera tan ridícula que ¡guau! Es sorprendente. Y vamos a conocer también, una vez que el resultado es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que sigue, que sigue para los discípulos, que sigue para ti y para mí. Así que yo te invito a que estés listo, que estés pendiente y que vayas a Mateo capítulo 28 a partir del verso número 1. Amén. Mateo 28 a partir del verso número 1. Pero ¿qué te parece si antes oramos? Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias, Señor, por la oportunidad de conocer más de tu palabra, por la oportunidad de conocer qué es lo que sucedió en ese día de gran resurrección, Padre bendito, y que es de gran beneficio para todo el creyente y para todo aquel que quiera recibir a Jesús en su corazón. Te rogamos, Padre hermoso, que tú nos ayudes a que estemos pendiente de diferentes aspectos que en ocasiones no se mencionan y de algunos en los que hay que hacer hincapié. En el nombre de Jesús, Señor, te ruego que así sea. Amén. Bien. Bien. Dice la palabra de Dios a partir del verso número 1 en el capítulo 28 de Mateo. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Ok. ¿Qué fue lo que sucedió? Que María Magdalena, que ya la conocemos, sabemos quién es ella, sabemos que unos hombres la encontraron en adulterio y la querían matar a pedradas y cuando le preguntan a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, qué debían de hacer con ella, él les dice, pues, que se cuestionen a sí mismos, ¿verdad? Si alguna vez han pecado o si ninguno ha pecado, ¿verdad?, y aquel que no haya pecado, pues, que arroje la primera piedra. Y también la conocemos porque en la palabra de Dios, como hemos visto ya en Lucas, cómo ella es conocida también como la mujer de la cual Dios, bueno, nuestro Señor Jesucristo, echó de ella siete espíritus malignos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Se encuentra ella y se encuentra la otra María. ¿Quién es la otra María? La otra María, sí, porque recordemos que durante la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo había cuatro Marías. Estaba María, la madre de Jesús, estaba María Magdalena, estaba esta Salomé, que algunos también le llaman María, y estaba esta María, que es conocida como la otra y que es mujer, ¿sí?, de Cleofas, a la vez que es madre de dos apóstoles, Jacobo el menor y José, que también le llamaban Judas, no Judas Iscariote. Así que esta María, la otra María, como la llama aquí, es tía de nuestro Señor Jesucristo, es hermana de su madre. Y, ¿sabes?, una cosa, tanto María Magdalena como esta otra María, ellas desde el día de la crucifixión fueron, ¿sí?, a preparar con especias aromáticas el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, porque él ya había muerto, ya había reclamado el cuerpo José de Arimatea, y ahora lo llevaron hacia el sepulcro, pero como era día viernes y ya era tarde, recordemos que Jesús fue crucificado en la tarde, de tal manera que recordemos que el día de los judíos empieza a partir de las seis de la tarde, entonces ya no hubo oportunidad de que estas mujeres pudieran prepararlo, pues de una manera como a ellos les hubiera gustado, de una manera completa, entera, ¿verdad?, y ellos deciden entonces, como seguía el día sábado y ellas no pueden hacer nada, como judíos, los judíos tienen prohibido trabajar, servir, hacer quehaceres en el sabat, de tal manera que ellas tuvieron que esperarse, ¿hasta cuándo?, hasta el día primero de la semana, ¿y cuál es el día primero de la semana?, el día domingo, ¿verdad?, y ahí aparecen estas dos mujeres que no perdían el tiempo, eran mujeres que llegan temprano, que tenían tanto amor por nuestro Señor Jesucristo, que no sólo le servían cuando Él estaba vivo, realizando su ministerio, y recordemos que ellas le servían también con su dinero, económicamente, materialmente, pero vemos que no sólo con eso, sino que además ellas eran diligentes, listas para servirle, y aún cuando estaba muerto, ellas eran unas mujeres fieles, ellas amaban a Jesús y dijeron, vamos a prepararlo como Él lo merece, así que llegan temprano, no pierden el tiempo para ir a adorar, a bendecir al Señor Jesús, y de esta manera, al llegar ellas temprano, resulta que hay algo que iba a suceder y se iban a sorprender grandemente, ¿qué dice? El verso 2, 3, 4, 5, 6 y 7, dice de la siguiente manera, Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí, os lo he dicho. Bueno, ¿por qué hubo un gran terremoto en ese lugar? Porque eso es lo que sucedió, hubo un terremoto, pero precisamente ahí, alrededor de la tumba, donde se encontraba el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y ese terremoto lo sintieron desde luego los guardas que cuidaban, ¿qué? La tumba de nuestro Señor Jesucristo, recordemos que los fariseos habían pedido a los romanos que enviaran una guarda romana para que los seguidores de Jesús no pudieran entrar a la tumba y según ellos se fueran a robar el cuerpo y dijeran que había resucitado. Sin embargo, Dios decide dar testimonio de la resurrección de nuestro Señor Jesús, así que envía a su mensajero, envía a un ángel, ¿verdad? Y ese ángel, cuando llega, se presenta y los guardas, pues se espantan, tiemblan, porque el rostro del ángel era como de un trueno, ¿verdad? Y luego el temblor que hubo, pues no aguantaron la impresión, entonces ellos se quedaron estáticos, impresionados, ¿verdad? Como si se hubieran desmayado, perdido el sentido. Mientras que a las mujeres, el ángel se dirige a ellas y les dice, no teman. Sea que vienen, ustedes vienen a buscar a Jesús, ¿verdad? Recordamos que ellas iban a preparar el cuerpo. Sin embargo, les dice el ángel, pero él no está aquí. ¡Guau! Esto sí que es tremendo. Entonces vemos que la presencia del ángel es para permitir que haya testimonio, ¿verdad? ¿De qué? De que Jesús ha resucitado. Y primero se muestra Dios con su gran poder ante esos guardas romanos. Y segundo, remueve, remueve la piedra, ¿sí? Una piedra que las mujeres jamás podrían haber removido. Y que les dice a las mujeres que pasen, ¿verdad? A cerciorarse. Sin embargo, nosotros tenemos que recordar muy bien esto. Que nuestro Señor Jesucristo, cuando llega a las mujeres, ya no se encontraba él ahí. De hecho, la piedra es removida, pero no para que nuestro Señor Jesucristo saliera, sino que la piedra es removida para que las discípulas de nuestro Señor Jesucristo y inmediatamente después los discípulos de nuestro Señor Jesucristo checaran, se cercioraran, se dieran cuenta de que efectivamente lo que el Señor Jesucristo había ya dicho de que iba a resucitar al tercer día, eso estaba sucediendo. Y de esa manera ellas pudieran tener esa gran paz, confianza, alegría, gozo, ¿sí? Y pudieran entonces esparcir el Evangelio, pero las cosas tienen que suceder siempre como Dios quiere, ¿verdad? Conforme a su propósito, conforme a lo que Él cree que es lo mejor y no conforme a nuestros pensamientos. Así que el ángel de Jehová, ¿sí?, que viene, les dice, pasen, chequen, ¿sabes una cosa? Ellas pudieron entrar y darse cuenta que Jesús había resucitado. Y Jesús resucitó de entre los muertos, pero Él ya resucita con un cuerpo glorificado. Recordemos que hubo anteriormente de Jesús resucitados, ¿verdad? Como Él mismo lo hizo con Lázaro y como lo hizo con el hijo de la viuda de Naín. Y ¿sabes una cosa? Este hecho de nuestro Señor Jesucristo, que es tan sorprendente de su resurrección, nos lleva a darnos cuenta que el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo está glorificado. Y esa resurrección es para siempre, eternamente. No es como la resurrección de aquellos que volvieron a la vida para volver a morir. Jesús ya no. Jesús entregó su vida, ¿sí?, porque Él así decidió entregarla, ponerla y volverla a tomar. Y ahora nosotros también conocemos, ¿verdad?, como nuestro Señor Jesucristo, más adelante empieza a parecersele a varios de sus discípulos antes de llegar a Galilea. Pero cuando llega en especial allá en Galilea, recordemos que Él entra, ¿verdad?, cuando están todos sus discípulos reunidos, porque Él ya les había dicho que allá los iba a ver. Entonces, Él entra y no toca la puerta, ni mueve el pasador para entrar, sino que Él traspasa la puerta que está cerrada, asegurada. Y ¿sabes una cosa? Él demuestra que Él ha resucitado con un cuerpo glorificado, con un cuerpo diferente al que tenía antes de morir y resucitar. Y ¿sabes una cosa? Esto es algo que es de gran testimonio y que es de gran gozo para cada uno de nosotros. El saber que si nuestro Señor Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y ha prometido que también nosotros lo vamos a hacer, lo creemos. ¿Por qué? Porque si Él lo hizo, también lo va a hacer por nosotros, porque Él es Dios y Él nunca miente y todo lo tiene en su mano, porque Él es el creador del universo, porque Él es el único que tiene la capacidad de decidir sobre todas las cosas, porque Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Y ¿sabes una cosa? Él ha resucitado. Jesucristo no está en la tumba. Jesucristo está vivo. Jesucristo está reinando a la diestra de su Padre. Y Él va a volver a venir por nosotros. Pero veamos qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo allí mismo, ¿verdad? Le dice a estas mujeres que vayan, dice, venid, ven el lugar donde fue puesto el Señor. Un testigo ocular, recordemos, es mucho mejor que 20 que solo oyeron, porque un testigo ocular se da cuenta de la situación, lo ve y entonces puede asegurar todas las cosas. Así que nosotros podemos ver entonces que Él envía a estas dos mujeres, ¿verdad? Y para contárselo a quién, a los demás discípulos. No les dice vayan y cuéntenselo a todos los que se encuentren, no. Dice vayan y qué, díganselo a los discípulos. Y es que es de gran importancia que los discípulos de Jesucristo sean los primeros en estar seguros de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que sean los primeros en no tener dudas. Recordemos que estas mujeres llegaron, sí, con los discípulos de Jesucristo, con Pedro, con Juan, con ellos. Y entonces Juan y Pedro salieron corriendo. Así como las mujeres habían ido corriendo de regreso a avisarles, también ellos salieron corriendo para ir a aserciorarse, ¿verdad? Pero en el caso de las mujeres, recordemos que ellas recibieron una orden. Y estas mujeres cumplieron con la orden. Veamos de qué manera cumplieron ellas la orden. Dice a partir del verso 8, dice, Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡Salve! Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Las mujeres llenas de temor y gozo, dice la palabra, fueron, ellas salieron. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que ellas iban con temor, con la impresión de haber visto al ángel de Jehová, y con la gran satisfacción de no encontrar a Jesucristo ahí, y la gran satisfacción de que Dios mismo, a través de su mensajero, les estaba asegurando que Jesús ya había resucitado. Y además vieron el testimonio de cómo había maniatado a los guardas el ángel de Jehová. Y además, ellas ya con ese testimonio ocular de que lo vieron, y con el mensaje de Dios mismo, a través del ángel, de que fueran a avisarle a los discípulos, ellas salen corriendo duro. No sé quién de ellos corría más rápido, ¿verdad? En el caso de Juan y Pedro, vemos que Juan corrió más rápido. Pero acá no sabemos cuál de las dos Marías. Pero lo que sí sabemos es que ellas, dice la palabra, que ellas no se detenían, tenían tal espanto, y además tenían una orden de a quién tenían que llevar el mensaje. Y iban tan recio que de repente, ¡sorpresa! Se les aparece el Señor Jesús, ¿verdad? Y imagínate ellas metidas en sus pensamientos, ¿no? Con la alegría, el gozo y el temor, corriendo. Y de repente, ¡guau! Se les aparece el Señor Jesús. Y sabes, ¿qué habrá pasado ahí? Yo no sé si ellas se espantaron inmediatamente, porque si nosotros nos espantamos fácilmente cuando alguien te sale de repente, imagínate ellas, ¿no? Y el Señor les dice, ¡hola! ¿Qué tal? ¿Verdad? Porque la palabra salve significa un saludo normal. ¡Hola! ¿Qué tal? Y ellas, pues lógicamente, ¿verdad? Se sorprendieron, pero a la vez reaccionaron, porque ya habían recibido el testimonio de Dios mismo a través del ángel y habían visto, eran testigas de que Jesús había resucitado. Y entonces, al verlo, reconocerlo, ellas inmediatamente se postran a Él y empiezan a adorarlo. Una y otra vez, allí, ante sus pies. ¡Oh! ¡Qué hermosa situación es esta! Nosotros también debemos de aprender a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Debemos de ser humildes y humillarnos ante Él. Una, correr rápidamente a llevar el mensaje como fue indicado por los, por el ángel de Jehová. Ellas obedecieron, no les interesaba otra cosa, sino llegar con los discípulos. Y acá nuestro Señor Jesucristo también se les aparece y les dice, ¿saben qué? Sigan su camino, vayan allá con los discípulos y díganles que nos vamos a ver todos allá en Galilea. Amén. Entonces, ellas se fueron, se siguieron de filo, obedeciendo la orden de Dios a través del ángel, a través de Jesús. Amén. Continuamos. Así que, nosotros podemos darnos cuenta a través de la Escritura todo lo que hicieron estas mujeres en una obediencia, en un acto de amor, con una gran diligencia, no preguntando, oye, Señor, no puedo hacerlo más tarde o mañana o pasado o primero les aviso a mis cuates y luego a los que tú me dijiste que con los que fuera. No hubo esa acción. Ellas reconocían a su Señor y cuando tú reconoces a tu Señor te das cuenta que tiene autoridad sobre de ti y tú lo único que haces es que obedecer y eso fue lo que hicieron estas mujeres sin poner pretexto y siguieron su camino porque las cosas porque las cosas de Dios cuando Dios te habla nosotros tenemos que obedecer eso es lo que hacen los discípulos de Jesucristo y tú y yo como creyentes somos discípulos de Jesucristo y si tú no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador este es el momento acércate ven delante de Él y dile Señor yo quiero que entres a mi vida a mi corazón que seas tú el capitán de mi vida el que me lleve el que me guíe el que gobierne el que sea mi primer amor y a quien yo obedezca sobre todos y todas entonces estas mujeres dan una gran muestra un gran ejemplo verdad ellas no tuvieron temor ellas continuaron su camino fíjate lo que dice Marcos 16 8 dice y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto ni decían nada a nadie porque tenían miedo sabes una cosa esto es muy importante ellas tenían miedo ellas tenían temblor pero lo más importante es que reconocieron a Dios reconocieron a Jesús y reconocieron que ellas eran sus siervas y ellas obedecieron y ellas fueron las primeras testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y nos debe de quedar claro había un gran testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo verdad que las estaba esperando quien era el ángel de Jehová él es el primer testigo ocular de esta resurrección dos quien es sigue sigue como testigo ocular de la resurrección estas mujeres tres vemos más adelante que Pedro y Juan también son testigos de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo cuatro vemos a ver más adelante como los soldados romanos también fueron testigos de todos estos hechos de la resurrección de nuestro Señor Jesús entonces la resurrección de nuestro Señor Jesús es un hecho verídico hubo muchísimos testigos ahora la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe ser bien conocida por todos pero en especial por sus discípulos los discípulos de Jesús tenemos que tener muy bien conocida la resurrección de nuestro Señor Jesucristo estar completamente seguros de ello no solo oigas a otros sino además toma la palabra de Dios y allí ve es importante que que estés bien seguro y es importante que los discípulos los que también están a cargo de otros sean los primeros en tener una fe firme en la resurrección de nuestro Señor Jesús amén sigue diciendo la palabra de Dios en el verso 11 dice mientras ellas iban he aquí unos de los de la guarda fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos y ha habido consejo dieron mucho dinero a los soldados diciendo decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos y si esto lo oyere el gobernador nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy ok vemos que este intento de encubrimiento muestra la oscuridad de los fariseos los fariseos eran líderes religiosos pero también eran líderes políticos y esto era algo que les estorbaba pero que sin embargo a ellos les agradaba para esto les dificultaba el tener una buena comunicación una buena relación con Dios y el que pudieran ver de manera clara en ellos existía en su corazón la maldad y existía la corrupción a ellos se les estaba declarando de manera muy verídica a través de los testigos que estuvieron allí que fueron la guarda que no tenían nada en favor de Jesucristo que ni siquiera creían en él pero que se dieron cuenta de los hechos de lo que sucedió allí de la venida del ángel de Dios y de la resurrección de nuestro señor Jesucristo de la llegada de las mujeres que fueron discípulas que eran discípulas de Jesús y que se dieron cuenta testigos oculares verdad y sabes una cosa estos fariseos no tenían pero para nada temor de Dios ahí se les estaba declarando y sin embargo ellos decidieron cerrar sus ojos decidieron cerrar su vista decidieron cerrarse de manera completa y esto verdaderamente les acarrearía grandes consecuencias tanto a los soldados romanos como a estos fariseos que no fueron capaces de dar testimonio de lo que Jesús había hecho su resurrección de entre los muertos amén así que entonces ellos quisieron verdad disuadir a las personas para que creyeran en la para que no creyeran en la resurrección de Jesucristo sin embargo esto que ellos decían si el César sabe que ustedes este estaban durmiendo nosotros les vamos a decir que no hay problema que efectivamente el cuerpo de Jesús fue robado ellos lo único que querían era que los soldados les sirvieran verdad para denostarla la resurrección de nuestro Señor Jesús para negarla pero su argumento era muy ridículo como podrían los fariseos decirle al César oye sabes que lo que pasa es que llegaron los admiradores de Jesucristo sus seguidores y en la noche lo sacaron lo robaron pero como puede ser eso pues si hay una guarda verdad la guardia tenía que estar ahí al tiro porque la ley decía que si se te escapaba a un preso entonces tú eras reo de muerte y entonces ellos tenían que estar listos atentos entonces era ridículo que él les dijera no se preocupen yo hablo con el César y para que no tengan problemas les digo que ustedes estaban durmiendo pero la persona que duerme es una persona irresponsable los guardias estaban para eso no para dormir sino para guardar que no se escapara el cuerpo del Señor Jesús pero el Señor Jesús resucitó y él no necesita que le muevan la piedra él traspasa las paredes verdad así que entonces el ardil de los líderes religiosos judíos verdaderamente era ridícula amén seguimos adelante con los siguientes versos dice la palabra de Dios en el verso 16 y 17 pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban bueno que pasa aquí no los 11 discípulos se fueron para Galilea y ya no eran todavía bueno ya no eran 12 y aún no volvían a ser 12 vemos que más adelante recuerdan ellos ellos echan unas suertes verdad del Turín y el Urín para qué para que Dios les revelara a través de ello quien sería el discípulo número 12 y que sabemos que fue Matías pero aquí no se encontraba todavía Matías todavía no había sido electo si por Dios para que llegara a ser uno de los 12 discípulos así que entonces vemos si que ellos se van hacia Galilea a esperar al Señor Jesús porque esa había sido la orden pero quiero decirte que el Señor Jesús ya había visto a sus discípulos en diferentes ocasiones pero no los había visto a todos reunidos juntos y cuando él llega recordemos a Galilea él llega sin tocar la puerta entra y dice que algunos aún dudaban quienes dudaban bueno tenemos el caso de este Tomás Tomás tuvo que decirle a su Señor que le diera permiso de meter su mano verdad donde había entrado la lanza que le había perforado que le había atravesado y después de eso es como este Tomás cayó pero sus discípulos le adoraron Jesús no llegó y les dijo a ver bola de cobarde ahorita voy a sacar aquí el el cinturón y les voy a dar sus fajillazos no el Señor Jesús llegó con amor con tolerancia con paciencia con benignidad verdad porque así es él él es bueno con nosotros y él sabía que estos sus discípulos le amaban lo único que necesitaban es aún seguir creciendo verdad y aunque aunque eran ellos unos discípulos para este momento muy débiles más adelante serían grandes hombres veamos entonces que sigue diciendo los versículos del 18 al 20 dice y Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén ok Jesús lo primero que les dice ¿saben qué? toda potestad me es dada ¿dónde? en el cielo y en la tierra es decir ¿de dónde tiene toda la potestad el Señor Jesús? de todo el universo recordemos que Él creó todo el universo todas las cosas fueron creadas por Él todo lo que hay en el universo incluyendo este planeta incluyendo con todo lo que se encuentra en este planeta todo fue creado por nuestro Señor Jesucristo y Él tiene la potestad sobre todas estas cosas y sobre todo lo que hay y sobre todo los seres vivos ¿verdad? Él tiene autoridad sobre de todo Él lo creó por lo tanto familia déjame decirte una cosa que entonces nuestro Señor Jesucristo con esa autoridad que Él tiene manda a sus discípulos ¿sí? a ser otros discípulos y ¿acaso puede uno decir no? como discípulos de Jesucristo no tenemos oportunidad de decir no como discípulos de Jesucristo tenemos que obedecer así porque Jesucristo dice yo tengo toda la autoridad ¿sí? y aquí nosotros podemos ver dentro de los seres humanos que por ejemplo en el ejército mexicano hay un hombre que es el que dirige todo lo que es la Sedena ¿verdad? y otro que dirige que es toda la Marina secretario de la defensa secretario de la Marina y sabes una cosa ellos son los que dirigen a los demás a todo el ejército y entonces cuando uno de ellos les dice ¿sabes qué? quiero a ver general fulano de tal quiero que realices esto ellos no preguntan si lo van a hacer o lo quieren hacer o no ellos tienen que hacerlo porque están bajo la autoridad ¿de quién? del secretario de la defensa el secretario de la Marina y así los generales tienen bajo ellos también a muchos rangos sobre los que ellos tienen autoridad y no preguntan cuando ellos dan una orden el que tiene un rango menor actúa de lo contrario puede ser castigado en el caso de nuestro señor Jesucristo no nos obliga a nada pero él tiene esta autoridad él es el señor de señores y el rey de reyes y el creador del universo él es Dios mismo y por lo tanto cuando él manda que nosotros realicemos algo tiene ese rango superior de tal manera que nosotros tenemos que obedecer no tenemos que estar si puedo no puedo lo hago después o lo hago cuando yo quiero de esta forma no nosotros estamos sujetos al rango de él él tiene ese rango y nosotros tenemos un rango mucho menor por lo tanto tenemos que obedecer no hay peros tenemos que hacerlo y él dice saben que que vayan y hagan discípulos verdad entonces estos discípulos de Jesucristo estos doce apóstoles no es que ellos fueran unos grandes discípulos y grandes este en ese momento grandes teólogos no o que fueran impuros intachables de ninguna manera pero precisamente lo que ellos tenían era amor por Jesús y ellos tenían fidelidad a pesar de que se habían equivocado al correr sabes una cosa ellos fueron llamados por Dios y quien iba a actuar por ellos es Jesús así es Dios también con nosotros él nos llama y nos da indicaciones de lo que tenemos que hacer y nosotros tenemos que actuar rápidamente su orden ponerla en práctica pero también sabemos que nosotros no somos este grandes en poder en sabiduría el que es grande en poder y sabiduría es Dios y el único que necesita es hombres y mujeres que sean obedientes a su palabra como estas mujeres el ángel les dijo hoy pronto y ellas fueron corriendo a realizar el mandato de Dios así también nosotros tenemos que correr rápido cuando nos da una orden Dios hay gente que a veces en lugar de correr vive una vida tan lenta que de repente se le atraviesan todo tipo de tentaciones placeres diversiones y esas cosas que a veces lo desvían y no se da cuenta y sigue según él avanzando pero ya no avanza en el camino angosto sino en el camino amplio que lleva a la perdición y al final los lleva a una muerte segura y eterna y sabes una cosa lo que Dios quiere es que nosotros estemos listos y atentos recibiendo la palabra de él pero también practicándola como él nos está pidiendo sin que desconozcamos su rango que es sumamente superior inmensamente superior al nuestro y nosotros tenemos que acatar sus órdenes amén porque él es nuestro señor nosotros lo hemos recibido como nuestro señor y salvador así que él los manda verdad y entonces aquí los manda a ser discípulos pero que significa la palabra discípulo la palabra discípulo significa que es una persona que es practicante que es estudiante y que además es un erudito eso es lo que Dios nos manda a ser discípulos que sean eruditos y tú y yo tenemos que estar listos para estar realizándolo ahora estos discípulos se hacen solos de ninguna manera los discípulos si se hacen por la obra de Dios a través de hombres y mujeres que están dispuestas a enseñar la palabra y a capacitar a otros entregando su amor entregando su tiempo entregando su dinero para que otros puedan que crecer y sean discípulos y estos más adelante también una vez que han crecido también puedan realizar la misma obra por lo tanto hacer discípulos no es solo traerlos a la congregación y este que reciban a Jesús sino o no solo que vengan y se sienten la gente tiene que ser bien capacitada de tal manera que pueda ser un discípulo de Jesucristo ahora que es lo que hace también nuestro Señor Jesucristo nos manda a que a que los bauticen verdad nos manda a que los bauticen cuando los deben de bautizar una vez que han recibido a nuestro Señor y Jesucristo como su único y suficiente salvador amén familia entonces recuerda somos discípulos de Jesucristo debemos hacer discípulos de Jesucristo por lo tanto debemos ir y también bautizarlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo verdad los seguidores de Jesucristo somos responsables de llevar el Evangelio pero también de bautizar a estos nuevos seguidores y debe ser en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo en el nombre de estas tres personas en el nombre de esta Trinidad porque cuando nosotros tomamos la palabra de Dios para capacitarlos tenemos que capacitarlos enseñándoles tenemos que capacitarlos de tal manera que ellos puedan aprender de manera correcta y aprender de manera correcta es importante que nosotros estemos mostrándoles enseñándoles lo que es la Biblia enseñándoles mostrándoles quien es Dios enseñándoles mostrándoles quien es Jesucristo enseñándoles mostrándoles quien es el Espíritu Santo y esto es lo que capacita a las personas para ser excelentes discípulos de nuestro Señor Jesucristo excelentes discípulos de Dios por lo tanto nosotros tenemos que tener claro esto que ciertamente nosotros trabajamos para nuestro Señor Jesús pero más que eso trabajamos con Jesús Él nos envía pero no vamos solos Él va con nosotros Él está con nosotros Él actúa por nosotros ¿verdad? su presencia significa protección significa dirigirnos su presencia significa poder su presencia significa paz ¿cómo preocuparme por esto? si sé que mi Señor Jesús ha resucitado de entre los muertos si sé que mi Señor Jesús habita en mí si sé que mi Señor Jesús va a estar conmigo hasta el fin todos los días de mi vida ¿cómo me voy a preocupar? lo que tengo que hacer es ocuparme ¿verdad? e ir a ser ¿qué? discípulos por lo tanto familia yo quiero concluir con lo siguiente ni una hora como vimos con estas mujeres parece perdida estas mujeres desde temprano buscaron honrar a Jesús hoy tú y yo como hombres y como mujeres también discípulos de Jesucristo debemos de buscar honrar a nuestro Señor Jesús desde temprano todos los días ir y realizar la obra que Jesús nos ha mandado y recordemos que la resurrección de nuestro Señor Jesús es tan verídica que dio potestad de ello Dios mismo a través de su ángel dio potestad de ello ¿sí? y fue declarado a través de su ángel de su mensajero los discípulos de Jesús también pudieron entrar las mujeres y los varones a la tumba y se dieron cuenta de que Jesús ¿qué? había resucitado que ya no estaba allí ¿y qué es lo que sucede también? aún la guarda romana se dio cuenta de que Jesús había resucitado entonces romanos judíos discípulos apóstoles todos ellos fueron testigos de esto y cuando Jesús los encuentra en Galilea ¿sí? no sólo encuentra a sus once apóstoles sino a quinientos hermanos que de manera presencial eran testigos de su ascensión a los cielos de parte de nuestro Señor Jesús por lo tanto Pablo aún les dice ¿verdad? allí en primera de Corintios él les muestra ¿sí? o nos muestra que allí había toda esa gente y que había algunos que aún estaban vivos y que si la gente quería corroborar podían ir con esa gente que había sido testigo de la ascensión de nuestro Señor Jesús así que por lo tanto el ardid de estos líderes religiosos fariseos fue extremadamente ridículo para tratar de negar la resurrección de Jesús y sabemos que nuestro Señor Jesucristo tiene toda la autoridad porque él es Dios mismo y tiene la autoridad para mandar y para hacer permanecer las cosas su propósito como él lo ha diseñado pero él espera una cosa que estemos plenamente convencidos y que demos testimonio ¿sí? ¿cuál testimonio? el testimonio bíblico de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo porque este es fidedigno es razonable y es honesto y esta es la explicación adecuada ¿sí? a la que todos ¿sí? nosotros debemos de adaptarnos y de esta manera debemos de llevar el Evangelio y ser testigos de Jesucristo de tal manera que nosotros estemos siempre bien complacidos de que lo que hizo nuestro Señor Jesús es verídico es real es para siempre él ha obtenido la victoria en la cruz y la ha obtenido también para nosotros y nosotros somos felices más que felices por ello por este gran acontecimiento la victoria de Jesucristo también es tu victoria como hijo de Dios como discípulo de Jesucristo amén familia entonces ¿qué te parece si oramos? padre te damos gracias señor por este tiempo te damos gracias porque tú señor nos has bendecido te damos gracias porque tú estás con nosotros te damos gracias porque siempre buscas darnos e ilustrarnos de una manera tan especial que nosotros podemos salir con el conocimiento tuyo con la ilustración con tu sabiduría padre santo gracias gracias por ese amor tan grande para nosotros a ti sea la honra la gloria y el poder por siempre amén recuerda familia no dejes de estar pendiente de todos los estudios que estamos realizando en familia de Dios a las 8.30 de la noche los días miércoles los días jueves los días viernes los días sábados y el día sábado por la mañana a mediodía tenemos también el tiempo de la familia Kids que es verdaderamente hermoso y edificante para nuestros niños y el día domingo tenemos nuevamente una prédica en este tiempo estamos hablando sobre la serie del Evangelio de Lucas que Dios te bendiga familia que Dios te bendiga y el día domingo que Dios te bendiga y el día domingo que Dios te bendiga que Dios te bendiga